El alcalde Juan Pablo Molina, junto a la concejala Carol Muñoz, hicieron entrega de un galvano a nombre del municipio al ciclista sanfernandino Antonio Cabrera, por la medalla de plata obtenida en los Juegos Sudamericanos o de Sur, que se están realizando en Medellín, Colombia. En la oportunidad, el alcalde Molina señaló que logros como este son una alegría para la ciudad. Bueno, sin duda y particularmente en la época en la que estamos hoy día, que dice relación con el sufrimiento de mucha gente, una alegría de un deportista con una tradición enorme, familiar, donde además su hermano Juan Francisco Cabrera es hijo ilustre también de esta ciudad por sus méritos deportivos, recordando a su padre también, que es paz descanse, que hizo una tremenda tarea con estos jóvenes, no solamente con sus hijos, sino que en general con el mundo del ciclismo en San Fernando. Bueno, eso hoy día con mayor fuerza nos señala la importancia que tiene el deporte como referente, pero también lo que debe hacer la ciudad en términos deportivos y particularmente con esta, no solamente él, también está Pablo Ramírez, hay una semilla de jóvenes deportistas en el ámbito del ciclismo en San Fernando muy importante. Una senda que abrieron los hermanos Cabrera hoy día se ratifica aún más con este segundo lugar, el Ojo del Sur, en Medellín, Colombia, que da cuenta de la tremenda necesidad que tiene San Fernando de contar con la infraestructura necesaria para estos deportistas. Por otra parte, el destacado ciclista Antonio Cabrera agradeció el apoyo entregado para conseguir tan importante logro. Bueno, sí, estoy contento, no me lo esperaba, súper agradable para mí estar acá y que estén todos ustedes para que sepan lo que estoy haciendo con la Municipalidad de San Fernando. Y nada, muy contento, darle las gracias al alcalde, a la gente que me apoyó, a don Enrique Pérez, don Néstor Ruiseñor, la diputada Sepúlveda y mi familia. Además, el medallista sudamericano señaló sobre sus planes a futuro. Me ratificaron para lo que viene ahora, que es mayo, el panamericano en Aguas Calientes, México, y de ahí viene un proceso que estamos los seis integrantes de las pruebas de fondo que asistimos a los Juegos del Sur, que es una preparación en Copas del Mundo, mundiales, una temporada en Bélgica y tratar de clasificar a Londres, 2012. En realidad, mi carrera deportiva es lo que me falta, que es un Juego Olímpico. ¡Gracias!